Música 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 ¿Y donde están los costeños de esta noche? Música Música de Honduras de Carrera y Puebla de la gente de Santiago a mi gente de Rio Grande y seguimos cantando, seguimos costando, creyendo cadáver meñendo cintura muévelo, nena, muévelo muévelo, nena, muévelo muévelo, nena, muévelo muévelo, nena, muévelo bate que bate, como si fuera chocolate bate que bate, como si fuera chocolate take it, take it, take it saclótenlo, saclótenlo cadena, cintura, cadena, cintura cintura, cadena, cadena, cintura y seguimos bailando seguimos guachando, bailando cadena, meñendo cintura cadena, cadena, cintura y nos vamos bailando como baila la buena co-chimilí, no, cintura que caiga, manta, manta, cintura ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!